bueno amigos vamos a ver qué hay por aquí a ver quién vive aquí mirad ninfa blanca ninfa pelada y esta pues blanca con gris lo que se ve con los besos bonita más por aquí la chula bueno he venido por semillas de la salud aquí la tenéis hasta luego